Gracias Mario, nos encontramos aquí en los exteriores de la calle Miguel Grau, cuadra 3 en el distrito de San Miguel donde se ha reportado pues el lamentable suicidio del general en retiro Virgilio Marino según informaciones extraoficiales, según las versiones que hemos podido conocer de parte de los agentes policiales que se encuentran aquí en el sitio se trata de un general en retiro que habría trabajado por última vez en la división de la policía fiscal según lo que sabemos también el hombre del promediar unos 50 años se habría disparado a sí mismo al promediar la una de la tarde aún no se conocen exactamente ni oficialmente las causas de esta lamentable determinación que habría tomado el general en retiro Virgilio Marino, sin embargo según las informaciones se trataría pues de una fuerte depresión lo que habría conducido que ellos o que el general acabe o decida terminar con su vida según hemos podido saber también de parte de los vecinos el hombre se encontraba separado de su esposa hace más de 5 años, él no vivía en este domicilio según lo que han referido los vecinos él habría venido hasta aquí para efectuar este suicidio en esta casa en la que vive su esposa con sus tres hijos como podemos observar justo están los peritos abandonando ya lo que son las instalaciones de este domicilio que se encuentra en la cuadra 3 de la calle Grau en el distrito de San Miguel nosotros vamos a seguir aquí brindándoles más información sobre esta lamentable decisión que tomó el general en retiro Virgilio Marino, adelante estudio